Mi nombre es Darío Urstin, es un placer estar con Aligar mi amor, el programa de La Liga, que va todos los sábados de 12 a 14. Soy responsable de la publicación purochamullo.com, los cuadernos de crisis. Tenimos el gran placer de poder dialogar, porque fue un verdadero diálogo, con el filósofo, pensador, escritor, poeta, boliviano, exfuncionario, además. Me refiero a Rafael Bautista Segales. Ha estado en Buenos Aires, dio varias charlas y entrevistas. Tuvimos el gran gusto de poder tener un diálogo en privado, que hemos reflejado en las páginas de nuestra revista web, y con mucho orgullo lo volcamos aquí, fragmentado, en Aligar mi amor. Rafael Bautista Segales no es cualquier personalidad, es una persona que tiene un profundo entendimiento de la cultura andina, pero también de la vida de la modernidad y de la necesidad de gestionar el Estado, algo que en apariencia tiene conflicto. Los invito a escucharla. Muchas gracias a La Liga por permitirnos estar juntos esta vez, con este diálogo con Rafael Bautista Segales. La cultura occidental tiende a relacionar las culturas andinas con el silencio, el cuidado de la palabra, y donde muchas veces es la mirada o el lenguaje corporal lo que define la comunicación. Sin embargo, la conquista y colonización se valió de la palabra, y hoy, más de 500 años después, se sigue valiendo de la palabra, porque lógicamente está generando discurso y está generando sentido. ¿Cómo entendés esa contradicción cultural ancestral entre el valor del silencio y la palabra justa y la invasión de la palabra de Occidente? Yo tendría que recurrir un poco a alguien que me ayudó a entender mi propio mundo y que proviene de la Argentina rural, que es Atahualpa Yupanqui. Para mí Atahualpa Yupanqui fue fundamental porque no era un boliviano, sino era un argentino, que además había vivido mucho tiempo en París, y que como Borges tenía una mente enciclopédica, que es, digamos, algo que mucho me atrajo desde la juventud. Por eso también mi pasión, por los libros de Borges. Y es el hecho de que con él empecé a entender algo que después se clarificó, en el sentido de que el ser humano no es el único sujeto de expresión. Si podemos hablar de una metafísica de la expresión, para nosotros la naturaleza no es paisaje, es memoria. Todo lo que es natural, desde un árbol hasta una piedra, son expresivos, poseen memoria y por lo tanto tienen lenguaje. Lo único que a nosotros nos hace falta es tener una apertura existencial de poder reconectarnos a esa dimensión, que no nos permiten, digamos, toda la formación y las herramientas conceptuales que nos brindan las ciencias sociales, por ejemplo. Porque se han secularizado demasiado. Y secularizado quiere decir acá, se han privado de reflexionar en torno a uno de los ámbitos básicos y necesarios de toda condición humana que es la espiritual. Entonces, lo que en el mundo andino es prevalente y es fundamental conocer para reconectarte con esa dimensión de la existencia humana, es el silencio de la quena, por ejemplo, o sea, el sonido de la quena produce un ámbito en el cual uno puede gozar una expresividad que solo puede ser comparable al silencio que algunos denominan el silencio vertical, es decir, el silencio de la trascendencia. Porque si uno va al altiplano, el altiplano es medio frío, ófrico, solitario y hay veces lo llena uno de angustia, si es que no está acostumbrado a ese tipo de paisaje. Y por eso uno, cuando se adentra a ese tipo de experiencias, recién entiende que la quena es como un lamento del silencio. O como dice Atahualpe Ayupanqui, también refiriéndose al bombo, el bombo nace de los latidos y de los jadeos de la madre tierra, de la Pachamama, cuando se cansa de dar fruto. Entonces, cuando uno empieza a entender esas cosas, recién se da cuenta de que el mundo es pura expresividad y que lo que nos ha legado el arte y la cultura andina, por ejemplo, entre otras, es básicamente esa que se llama, esa experiencia de trascender las limitaciones humanas y abrirse al infinito. Entonces, ahí, esta mezcla de poesía, música, filosofía, etc., es lo que yo llamo el espíritu narrativo. Entonces, por eso siempre digo, un escritor no nace ni se hace, se descubre. Y escritor es aquel que ha hecho del espíritu narrativo su forma de expresión. Y lo que hace el espíritu narrativo es mantener lo revelado como misterio en tanto acontecimiento, que se vuelve el contenido de nuestra expresividad. En ese sentido, precisamente, ¿qué ha producido la colonización? Ha cortado todo eso. Con la secularización nos ha privado de este ámbito esencial de reproducción de la existencia humana, que es la experiencia de lo trascendental, la experiencia de lo divino. Hasta los propios filósofos europeos, en este caso, por ejemplo, Heidegger, describe los desastres que ocasiona la época de la técnica. Y la técnica, hoy en día, ya es tecnología. Y tecnología no es cualquier palabrita, sino es la propia autoconciencia que la técnica alcanza cuando se convierte en poder, cuando se convierte en dominación, cuando puede desplazar al ser humano, lo que hoy día está sucediendo con la inteligencia artificial. Y no en vano, la inteligencia artificial está acompañada por un nuevo paradigma transhumanista y postindustrial, donde el ser humano ya es prescindible. El ser humano, por una lógica que actúa por inercia tecnológica, puede prescindir de nosotros. Nosotros mismos estaríamos atentando contra nosotros mismos cuando privilegiamos una tecnología que se ha desprendido de las necesidades humanas y atiende a su propia lógica interna. Estamos de un modo o de otro hablando de globalización, porque la globalización es la imposición de este periodo de la modernidad, del capital, del neoconservadurismo o neoliberalismo, que para mí es equivalente como definición. En ese marco, ¿qué lugar le queda a los pueblos, pueblos, países, comunidades, además de ser el lugar tradicional de proveedores de materias primas? En algún momento dijiste algo así, que lo que nuestros pueblos le tributan al primer mundo es mucho más que materias primas, es la vida misma de esos pueblos. Para nosotros, la crítica que le hacemos al racismo es cuando concebimos que el racismo es la antropología moderna que, como clasificación de la humanidad, separa a superiores de inferiorizados. Un discurso ideológico que hace posible la explotación inmisericordia de quienes no cumplen con las condiciones de humanidad que impone la perspectiva moderna. Y que ya no es fenotípica, porque ahorita, por ejemplo, Florence Kau, que es una directora del Instituto Estratégico de la Unión Europea de Asuntos Estratégicos, es profesora, por ejemplo, en la Universidad de Pouzdon, se atreve a decir, por ejemplo, los rusos parecen europeos, pero no lo son, porque no comparten nuestras expectativas ni nuestro modo de ver la vida y el mundo. O sea, para allá está diciendo, los rusos no son seres humanos. O sea, el racismo no solamente denigra al negro o al indio, es una antropología que define quién cumple con las condiciones que nosotros creemos que son las humanas y quién no. Con la norma. Y quien no cumple con eso no es considerado ser humano. Entonces, ahí podemos decir lo que ha originado lo que se llama la colonialidad del ser, del saber, del poder, etc., es un diseño geopolítico en el cual la tributación ya no es del excedente. Ahora la tributación es de voluntad de vida. Por ejemplo, las élites periféricas, para que el imperio tenga poder, le tributan poder formal y material, es decir, ejercicio de soberanía, porque nuestras élites renuncian a la soberanía y eso lo transfieren al primer mundo. De tal modo de que en esta tributación de soberanía, el primer mundo, el imperio, se llena de poder formal y material y eso produce su poder real. Entonces, en las materias primas, que están chorreando, como dice Marx, sangre y lodo, que se va al primer mundo, estamos tributando nuestra voluntad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa tributación de voluntad de vida se plusvaloriza la vida del centro a costa de la vida de la periferia. Es decir, la desvalorización de la vida de la periferia es inversamente proporcional a la plusvalorización de la vida del centro. Eso es lo que hace, constante y eficiente, una transferencia sistemática que hace la periferia en detrimento de sí mismo, de sí misma y a favor del centro del mundo. El centro del mundo se llena de vida, se llena de la voluntad de vida negada de la periferia y por eso nosotros ya no nos vemos, ni siquiera los dominados, como sujetos dignos, como algo que merecería poder desarrollarse de modo propio, sino simplemente como tributadores de algo que, como el vampiro, no solamente extrae sangre material o física, sino extrae vida, existencia. Por eso decimos, el capitalismo no es solamente un sistema que te explota físicamente, porque si los trabajos te explotan físicamente, pues te repones físicamente, te puedes reponer para reponer las fuerzas. Explota tu propia energía vital y con energía vital decimos, te produce una miseria, no solamente material, física, sino también espiritual. Suena muy parecido a todas las justificaciones más o menos recientes en Argentina y en otros países del discurso meritócrata. ¿Quién es la meritocracia? ¿Quiénes merecen vivir? ¿Quiénes merecen triunfar? ¿Quiénes merecen la educación? ¿Quiénes merecen ser incluidos? Y los demás no. ¿Está enraizado en eso? En parte, ¿no? Porque, digamos, la meritocracia es una especie de autojustificación de una élite que no quiere, bajo ninguna circunstancia, concebir que es posible la igualdad humana. Cualquier proyecto imperial siempre ha sostenido la desigualdad humana. Unos han nacido para dominar y otros para obedecer. Desde el cristianismo originario se ha puesto en evidencia el carácter inmoral y además antiético de esa posición. Pero que con el transcurso del tiempo siempre se ha ido reponiendo bajo nuevas banderas y que en el mundo moderno ha encontrado las mejores posibilidades de ejercicio de esa clasificación antropológica de la humanidad entre superiores e inferiorizados bajo nuevas narrativas mítico-ideológicas que han naturalizado las relaciones de dominación. Entonces ahí, por ejemplo, aparece hoy en día con el auge también del relativismo postmoderno donde incluso hoy en día los ricos ya no tienen ningún tipo de impedimento moral para afirmar su cinismo de modo descarado. Y es lo que estamos viendo en el ejercicio elitario que recurren a la meritocracia para afirmar que los pobres no pueden por qué pretender igualarse. Por ejemplo, hay una frase recurrente que se escucha decir a los, entre comillas, ricos porque por lo general los aspirantes a ricos son los que más defienden a los ricos cuando estos son subalternizados también por los verdaderos ricos que dicen es que los pobres no saben lo que es el esfuerzo es que los pobres nunca han ahorrado es que los pobres nunca han valorado lo que se consigue con sacrificio. Es decir, quién sostiene la economía son los pobres. ¿Quiénes son los verdaderos sacrificados? Son los pobres pero nunca son ricos. ¿Y quiénes son ricos? Los que se aprovechan del trabajo ajeno. Entonces, estos que se aprovechan del trabajo ajeno necesitan parámetros éticos para justificar e invisibilizar la dominación que reproducen el carácter infame de una desigualdad sobre la cual sostienen sus propias expectativas. Entonces, ahora estamos en un mundo en el cual estamos en una torre de Babel. Por eso, el mundo de la posverdad no nace recientemente. El mundo de la posverdad se inaugura desde que la modernidad ha generado sus grandes narrativas que ahorita se están demostrando que son todas empíricamente falsables. Por ejemplo, el hecho de que se nos viene a contar de que nadie sabía que la tierra era redonda hasta que Colombia por evidencia empírica que los barcos se hundían en lontanas. Eso es un cuento de hadas porque en el siglo II a.C. en el Politécnico de Alejandría era Tóstenes y ya midió la curvatura de la tierra donde que no se sabía que el mundo era redondo. En el libro de Job se halla la circunferencia de la tierra en el Corán. Las civilizaciones antiguas sabían hay un globo terráqueo en la Universidad de Teherán que data del siglo VI. Los mapas anteriores a la conquista del Nuevo Mundo por ejemplo el mapa de Piri Reis el mapa de Enric Martellus los mapas de los chinos del almirante Shanhou 1419, 1421, 1423 todos esos mapas demuestran que todas las civilizaciones sabían de la existencia de América. La modernidad se ha inventado todo un relato histórico que hoy en día está cayéndose porque las evidencias empíricas se están demostrando que son simplemente narrativas ideológicas están dando lugar a ponernos a insistir en que necesitamos una nueva historia que realmente desmonte toda la narrativa que la modernidad nos ha hecho creer. Desde el inicio de la conquista del mundo el mundo moderno se tuvo que inventar verdades mentiras encubiertas como si fuesen verdades. Para justificar la conquista y la colonización. En América Latina se está viviendo en algunos lugares particularmente un proceso de extractivismo feroz vinculado con justamente lo que el mundo global lo que el centro del capital precisa y tu origen es Bolivia y nos une porque estamos obviamente separados por la demarcación política de países pero está claro que una importante parte del territorio de Bolivia y de la Argentina también un tramo del de Chile comparten todo este gigante del litio. Las autoridades de Bolivia han hecho gala de la explotación del litio y de los subproductos y de la renta que eso genera hay ahí es una pregunta no una aseveración hay ahí un conflicto entre progreso desarrollo apropiación de la renta para quien queda a veces se pone de ejemplo que Bolivia le impuso a las transnacionales un impuesto mucho mayor que le ha podido poner supongamos la ley minera de la Argentina algo de eso me progreso desarrollo si el camino de Bolivia más allá del discurso tiene que ver con ser un país capitalista más y dar dar por acabado podría ser el comunalismo o los principios del comunalismo el primer mundo quiere funcionalizar una necesaria transición energética porque los recursos fósiles también se están agotando el carbón para Gran Bretaña fue clave para impulsar su pretensión imperial sustituye a eso Estados Unidos y el proyecto del American Way of Life en base al petróleo pero esos recursos ya están siendo como quien dice puestos en suspenso el gas ha de ser un elemento sustitutivo del petróleo pero cada transición energética no es fácil porque supone el desmontaje de la infraestructura anterior basada en la anterior base energética y eso es básicamente como medio siglo entonces lo que los países ricos se proponen siempre es liderar la transición energética en torno a sus intereses que es digamos lo que están promoviendo en torno a las energías entre comillas limpias porque tampoco son tan limpias ¿no? las energías solar todo eso se basan en su producción en bases energéticas anteriores que tienen que ver con el gas el petróleo etcétera y que tienen que ver con tienen que ver con aquello que llaman la tasa de rentabilidad energética ¿cuánta energía necesitamos para producir esta energía? eso es lo que hace rentable o no la producción de una nueva energía etcétera en este proceso de transición energética aparece el litio pero el litio no es una energía es un conductor por eso hablamos de baterías de litio Bolivia tiene una de las composiciones cualitativas más puras si se quiere de litio comparable con otro tipo de lugares que también poseen litio entonces aquí tiene que ver un poco la discusión en torno a redefinir qué es lo que concebimos como nacionalización de un recurso estratégico porque nacionalización no es simplemente tener un recurso nuestro a disposición porque también puedo desprivatizar un recurso como por ejemplo hecho con el petróleo con el gas etcétera pero ponerlo en manos privadas nacionales o manejarlo desde el estado con una perspectiva empresarial cuando se produce una verdadera nacionalización es cuando el estado nacional maneja ese recurso con carácter estratégico y es por ejemplo lo que hace Putin con el gas ruso lo maneja de modo estratégico a tal grado de que lo que está sucediendo ahorita estas medidas que ha tomado la Unión Europea de Estados Unidos contra Rusia en realidad está afectando a Europa entonces ahí vemos que realmente el actor estratégico ahí es un es un líder de la talla de Putin que sabe la importancia del manejo soberano de un recurso estratégico con fines geopolíticos ahí nuestros países tienen que pensar muy bien eso no es simplemente tener un recurso estratégico o que se llama desprivatizarlo y tenerlo en posición estatal sino cómo sostenemos su manejo soberano desde una perspectiva geopolítica que nos sitúe como centro de expectativas que no solamente constituyan la base desde la cual impulsar por ejemplo un proyecto industrial nacional porque todo desarrollo industrial también tiene que tener su base energética pero a su vez hoy en día nuestros países tienen que poner a pensarse de que no basta con tener un recurso energético hay que diversificarlo porque ya no se puede confiar en solo tener o gas o petróleo o litio etcétera sino hay que saber jugar de modo estratégico en qué rubros podemos utilizar este recurso en qué rubros este otro etcétera Sudamérica no solamente contiene reservorios en varios minerales por ejemplo cobre plata etcétera sino tiene los tres más grandes acuíferos del planeta el guaraní el amazonas y este que se llama el orinoco todo eso hace que Sudamérica sea un continente en disputa y esto necesariamente ha de generar en nosotros la necesidad que muy bien enfatizó Chávez cuando estaba de presidente y líder de la región cuando insistió en la independencia financiera eso es clave si no nos independizamos financieramente estamos perdidos y eso digamos es algo que debería liderar Lula porque Brasil es parte de los BRICS siendo parte de los BRICS teniendo al Mercosur más Venezuela somos la sexta economía mundial y de ahí podemos hablar de igual a igual con cualquier potencia emergente si no hacemos eso Sudamérica otra vuelta va a ser el pastel de otros porque nuestras expectativas van a quedar reducidas a proyectos nacionales que siempre van a estar en disputa unos con los otros pero si logramos una integración regional eso posibilita que nos potenciemos de modo conjunto porque el litio por ejemplo está compartido por ejemplo Chile, Argentina y Bolivia el problema es la mentalidad de nuestras burguesías que están demasiado comprometidas con la hegemonía del dólar y si ellas mismas no son lo suficientemente sensatas para darse cuenta de que esa hegemonía está en desplome vertical lo único que nos van a arrastrar es a la desgracia futura de todos nuestros proyectos nacionales hay que redefinir eso porque ahorita la lucha está entre globalistas que quieren hacer desaparecer todo carácter soberano de nuestros estados y los soberanistas y lo que está sucediendo con Rusia expresa eso o sea el imperio no quiere saber de que ningún estado ni siquiera las potencias emergentes ostenten soberanía quiere arrastrar con todo carácter soberano de cualquier lugar del mundo entonces nosotros ahí tenemos que saber redefinir las apuestas de la izquierda que todavía son digamos las que abrazamos como banderas de lucha desde esta nueva dicotomía entre globalistas y soberanistas y como soberanistas nuestra lucha ya no puede ser este que se yo separada de otras luchas regionales hay que empezar a entender que nuestra liberación ha de ser posible solo si tiene carácter continental incluso ahora sabiendo que la identidad en norteamericana ya no es la WASP ya no es la White Angle Sartre no procesan ahorita hay una diversidad multicultural ahí que los latinos tienen un peso definitivo y demográficamente la mayoría demográfica en Estados Unidos en 10 años han de ser los latinos eso va a cambiar completamente el panorama y como estamos demasiado comprometidos con esa economía también hay que pensar lo paradójico de la situación actual cae el imperio y nuestras economías también caen y es curioso como que para defender un proyecto regional también hay que pensar en el componente demográfico naciente y creciente en Estados Unidos que ya no son los White Anglosaxon sino están presentes ahí desde las naciones indígenas desplazadas reducidas el componente afro componente latino y otro tipo de identidades que van a redefinir completamente el panorama entonces estamos en otro mundo ya no es el mundo del siglo XX por eso en la izquierda tienen que saber recomponer su idea de mundo para saber en qué mundo estamos y entonces el rol de Dios que se le ha dado al Estado por parte de la izquierda o del progresismo el llamado progresismo de la izquierda porque está claro que en el marxismo y sus diferentes interpretaciones el Estado es una transición para luego hablemos de los postulados teóricos para que luego desaparezca porque no sería necesario el Estado en principio era la toma del poder el Estado etc etc ahora el Estado hoy en estos países y en el particular proceso de Bolivia que rol ocupa porque luce que el Estado lo superestructural se ha alejado de las bases bueno depende también qué concepto uno tiene de Estado ¿no? porque eso de que el Estado o tendemos a que el Estado desaparezca es un maximalismo porque el Estado que nosotros hemos enfrentado como un Estado dominador es el Estado moderno por ejemplo hay un escritor egipcio Samir Amin él dice Estado hay desde las primeras dinastías egipcias el Estado no es un invento moderno la cuestión es ¿qué es el Estado? si mucha crítica aventurera y demasiado facilona tiende a identificar al Estado con el gobierno pero nosotros por ejemplo manejamos esta concepción del Estado o sea el Estado es la objetivación como realización de lo que un pueblo es en definitiva decimos el Estado en torno a la vida tenemos que generar la posibilidad de imaginar conceptualizar un Estado que responda a la producción y reproducción de la vida pero ahí la vida ya se nos aparece como un concepto trascendental que necesitamos redefinirlo para entender por qué necesitamos entender en definitiva qué es la vida porque lo que está en peligro hoy en día es la vida y tenemos una racionalidad imperante que se ha desentendido de la vida estamos viviendo la posible recesión de carácter global de una economía que sólo está sostenida en torno a burbujas que no posee ningún tipo de respaldo real y que cuando eso estalle ahí vamos a estar en una situación sumamente grave que nunca antes la humanidad ha presenciado por eso las alianzas que planteabas alianzas geopolíticas políticas soberanistas deberían pasar por otro lado claro porque se trata de que en la globalización se produce un efecto negativo cuando sólo se presenta un mundo sin alternativas y esa es digamos la doctrina Thatcher Thatcher decía there is no alternative no hay alternativas y ella decía no hay individuos perdón no hay sociedad solo individuos o sea ese tipo de lógica es lo que ha pervertido completamente ya no solamente la economía la política está completamente corrompida porque si sólo hay individuos sólo hay intereses particulares nadie vela por el interés común entonces en ese tipo de mundos sin alternativas todos quedamos presos en el fatalismo que el capitalismo pretende imponer como única solución frente a eso proyectos regionales son fundamentales porque no puede haber una sola opción no hay una sola civilización hay varias civilizaciones que tienen que saber retornar a sus propios orígenes para proponerse ellos mismos opciones factibles en el largo tiempo desde sus propias raíces culturales por nosotros decimos no es que queremos decir que el vivir bien ahora se impone como nuevo paradigma no estamos diciendo cada civilización cada circuito civilizatorio tiene que responder a la correspondencia entre su proyecto de vida y el entorno en el cual se hace posible aquello entonces estamos hablando de varios mundos dentro de un mundo es lo que dicen los zapatistas queremos un mundo en el que quepan muchos mundos no un solo mundo como imposición fatalista decías en un texto no son las culturas indígenas las que debieran modernizarse sino la modernidad es la que debe reconocer que lo que había negado es la alternativa a su propia decadencia claro ahorita las culturas indígenas son como la brújula que nos están indicando por donde hay que ir ¿no? por ejemplo ¿qué dicen los indios Cree de Canadá? solo cuando se haya secado el último río solo cuando ya no haya ningún árbol recién nos daremos cuenta que el dólar no secó se lo han puesto claro pero la humanidad sigue pendiente en el fetiche del dinero la idolatría del dinero